¡Hola! Soy Rebe, bienvenidos a Papelmanía. En esta ocasión quiero enseñarles un poquito de las compras del último mes y medio, dos meses más o menos. Ya sé que tiene muchísimo que no les subo un video. La verdad es que he tenido muchísimas cosas que hacer. Salí de trabajo, tuve que viajar y bueno, se han ido acumulando poquitas cosas, no muchas, porque con la mudanza y todo esto, la verdad es que ni he tenido tiempo de abrir ciertas cosas. Pero quiero compartirles un poquito de las últimas compras que me han estado llegando y bueno, ya, vamos a ver producto por producto y les voy a explicar. Lo primero que les voy a enseñar para poder quitar esto de aquí es que me llegó este tapete que es de Tim Holtz. Tengo aquí nada más la caja porque ya hice un unboxing. Si ustedes quieren verlo, no olviden suscribirse al canal porque voy a estar subiendo ese video muy muy pronto en cuanto termine de editarlo. Bueno, este videíto se los hago más rápido para que puedan ver un poquito de las compras, pero pues si quieren ver un poquito más acerca de este tapete, ahí lo voy a tener guardado. Es pesadísimo, está fantástico. Ya tenía mucho tiempo desde que salió que lo quería tener. Ahorré un poquito porque la verdad es que sí está un poquito cariñosón, pero la verdad es que pues ya verán, ya verán en ese video si vale la pena o no. Bueno, bueno, vamos a, les voy a enseñar un poquito más acerca de las otras cosas que he comprado. Ok, los siguientes son básicamente sellos nada más. No he tenido tiempo de comprar más cosas y la verdad es que esto ni siquiera los he abierto. Me estoy volviendo eso que juré jamás ser. Pero les quiero enseñar. Estos son unos sets del lanzamiento de My Favorite Things del mes pasado, de hecho, del mes de julio me parece, porque este mes de septiembre sacaron a los maestros. Sí, estos fueron los del mes pasado y sacaron a este que es un doctor y trae aquí unas frasecitas. De hecho, en un en vivo en Facebook se los expliqué un poquito cómo es que me llegó este paquete y un poquito más acerca de la historia de estos sellos. Si ustedes quieren saber un poquito más acerca de eso, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, se las voy a dejar aquí abajito. Ahí pueden buscar el en vivo donde les platico un poquito de la historia de estos sellitos. Pero bueno, me pedí estos dos, que es el doctor y la enfermera, porque tengo muchísimos amigos médicos y también amigas enfermeras y quiero hacer las tarjetitas ahora en el mes que viene. De hecho, tengo que apurarme porque el mes que viene ya es el mes del médico. El mes de la enfermera me parece que es en febrero, pero bueno, tengo suficiente tiempo para hacer tarjetas para todos mis amigos. Y creo que se pueden utilizar también modificados para otras profesiones, por ejemplo, no sé, como para veterinarios. Mi esposo que es nutrólogo me decía, puede servir como para nutrólogo si le quito este estetoscopio. A lo mejor le pongo aquí una manzanita o alguna otra cosa que sea de nutrólogo. Él utiliza algunas herramientas, no utiliza estas, pero utiliza otras. A lo mejor este si le puedo borrar esta parte de aquí, sería también como para una nutrióloga o a lo mejor alguna otra profesión. No sé, déjenme en los comentarios de aquí abajo qué otra profesión se les ocurre que puede ser utilizado estos sellitos. La verdad es que me encantaron. Y pedí un stencil que de hecho ya tenía muchísimo, que se estaba agotado y que lo resurtían y no lo podía yo pedir y todo. Pero este es de olas y se acuerdan que hice una tarjeta de sirena. Esa la hice en Facebook también en un en vivo y utilizaba yo antes unos suajes, pero vean, esta forma de las olas está fantástica. Y quiero empezar a utilizarlo más y más mi sellito de sirena que está fantástico y la verdad casi no le he sacado provecho. Y también junto con ese paquetito pedí este que es un abecedario que de hecho va a juego con los números que me pedí hace ya como un año o algo así. Y que es lo que yo tenía. Y lo voy a utilizar mucho para tarjetas ahora que viene lo que es Halloween, lo que es Día de Muertos. Tengo muchas ideas de cómo utilizar este alfabeto, así que ya les voy a estar enseñando algunas tarjetas que voy a hacer. Y también me pedí, aquí sí me aloqué la verdad, con Lomfond porque les voy a explicar, a ver déjenme pensar. Este, este sí, este es un sello ya pasado, ya es viejito. Pero la verdad es que siempre lo quise pedir porque me encantan las casitas y todas las tarjetas que se pueden hacer con estas casitas como una aldea. Y pienso que se puede utilizar a juego con otras, otros sellos de la misma marca. Entonces ya tenía rato que lo quería pedir. Esta es de las casitas de Navidad, o sea de invierno más bien, no de Navidad, de invierno. Hay uno que es el primero que salió, que son casitas así sencillitas. Ese yo creo que en la próxima me lo voy a pedir porque me aloqué y vean, pedí las casitas pero de Halloween. Entonces este quiero hacer unas tarjetas navideñas y me gustan mucho porque dice aquí de nuestro hogar para el tuyo. O sea, esa parte fue la que más me gustó y que se pueden hacer así como, pienso yo hacer como unas invitaciones para una cena navideña o para algo para que vengan a casa. Me encantó hacer este, este sello para esas ideas y más que esta parte de aquí es como el humito que sale de la chimenea. Entonces esa parte me fascina. Aparte tiene estrellas, vean que fue, están bien bonitas. Y entonces, ahora sí, del lanzamiento de invierno, sacar, bueno no es de invierno, es el lanzamiento de otoño, sacaron estas. Vean esos fantasmitos, tengo unos suajes de fantasmas que no pude usar el año pasado. Tengo toda la intención de utilizar, pero vean, me encantan, me encantan estas, tiene hasta la arañita. Y me gusta mucho que traen estas calabazas y vean, estos niños que están pidiendo como calaveritas, están preciosos. Y dice así como, saludos fantasmales, feliz Halloween y ten un día, es terrorífico, algo así se puede traducir. Y este patch es por las calabacitas, nunca lo he entendido muy bien. Yo creo que patch significa algo que tiene que ver con las calabazas, no sé bien. Pero me gustaron mucho para hacer unas pequeñas tags, para darles a los niños cuando vengan a pedir calaverita. Porque me gusta mucho dar calaverita a los niños, entonces quiero hacerles este año unas bolsitas muy sencillas y a ponerles una tag. En otros años les he decorado los dulces o he hecho dulces decorados, que si no han visto esos videos, les voy a dejar aquí en la etiqueta de la descripción los videos para que lo puedan checar, para que se vayan preparando. Y voy a hacer unos con estas. Y también del lanzamiento de este último que hubo, sacaron este. Ay no, es que esto se vuelve una adicción, de verdad. Este es, fíjense bien, dice How You've Been es un sello de un frasquito, ¿se acuerdan? He hecho ya varios videos con ese sello porque me fascina, de verdad me fascina ese frasquito. Bueno, pues resulta que han sacado varios add-ons que son como complementos para ese sello y me he comprado, creo que solo uno o dos. Y me compré uno que es el de los candy corn de Halloween o bueno de, yo no lo pienso que es de Halloween, más bien como de otoño. Y ahora sacaron el de Navidad y son galletas. Y yo amo las galletas de Navidad. Me gusta muchísimo hacer galletas de Navidad y decorarlas. Entonces pensé que este año para las galletas que haga, para regalar, pues ya, les hago una etiqueta. O sea, no sé si voy a tener tiempo de hacer ambas cosas, pero bueno, pongámoslo en la situación de que tendré tiempo. Y entonces hacer un frasquito con las galletitas. Y la verdad es que se ve divino, se ve divino. Bueno, si ustedes quieren ver cómo utilizo estos sellos, no olviden suscribirse porque ya saben que yo les comparto cómo podemos sacarle provecho a estos sellitos. Espero pronto tener tiempo para ya sentarme, sellar y ponerme a trabajar con estas compritas. La verdad es que ha sido muy poquito. La otra cosa que me compré, pero ya se los enseñé, pues fueron mis colores acuarelables, de los cuales estoy enamoradísima. Y a lo mejor me voy a poner a colorear con esos lápices mientras viajo para poder aprovechar el tiempo. Bueno, pues ya sé que son poquitas compras, pero si les gustó este video, dejen una manita arriba y comentenme aquí abajo cuál fue su parte favorita de las compras de este mes. No olviden suscribirse al canal y nos estamos viendo. Adiós. Adiós.